Me inventaré, me inventaré para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer ¿Qué tal? Soy Diego Cantero, funambulista y quería mandar un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento a la gente que forma Seica y de paso regalaros este trocito de canción llamada Me inventaré Qué bonito sería decirle que es solo un cuento Que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos Qué bonito sería engañarle matándole a beso Pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo Qué bonito sería decirle que es solo un juego Evitarle la falta de luz que provoca el invierno Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo Aquí abajo te espero sentar por si va mal tu vuelo Me inventaré, me inventaré que hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pinten de negro Tu sueño al oscurecer Me inventaré Me inventaré Te daré a la vez que es solo un juego É良 que no me hagan sentimental Más志árales de esos compile things Tiempo de pasaje Gracias.